En los últimos minutos de Simplemente Corrientes, escuchamos la reflexión del padre Roberto Pini. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a reencontrar, esperando que haya tenido una excelente semana. Hoy quiero compartir con vos una hermosa noticia para todos los argentinos, que mañana, domingo, 5 horas y media Argentina, 10 horas de Roma, será canonizado el Beato Cura Brochero, aquel hombre de Dios que tras la sierra fue forjando su vocación a la santidad en el Ministerio Sacerdotal, en lo cotidiano respondiendo a las necesidades de los serranos. Fue un hombre que construyó caminos porque se esforzó para que los que vivían tras la sierra puedan comunicarse con el resto del país y así poner sus productos justamente en el mercado y puedan progresar. Se preocupó por la educación, por eso llevó a las religiosas esclavas del corazón justamente para que se encargaran de la educación de las niñas detrás de la sierra. También se ocupó de los ejercicios espirituales, no solamente anunció el Evangelio, sino que se preocupó a enseñar a entrar en comunión con el Evangelio por excelencia que es Jesucristo, porque solo el encuentro con él transforma la vida de la persona y eso es lo que ha buscado en el corazón de cada serrano. Es un hombre que ha aportado mucho a la unidad nacional en este momento de nuestra patria, que importante volver a meditar, a contemplar y a estudiar la vida de aquel cura llamado cura gaucho, el cura brochero, para que nos ayude también a nosotros a trazar caminos de comunión, de diálogo y de encuentro y de volver a restablecer la paz y la unidad nacional. Bueno, espero que tengas un buen fin de semana junto a los tuyos, especialmente junto a aquel ser querido que es tu mamá, la madre, aquel regalo que Dios nos dio. Dios, siempre recordá que es el ser que está atento, que percibe lo que nos pasa y que a través justamente de nuestra Madre María y del que hoy es proclamado Santo José del Rosario Gabriel Brochero, Dios derrame abundantemente su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!